Duplay Promotion Macentro Macentrán Vice Macentro 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 Y como es, y yo no sé Y como es, y yo no sé Yo lo bailé, en la capital Y en el Cibao, yo lo use Allí en Monao, yo lo bailé Allí en la Vega, yo lo vacilé Y en San Francisco, yo soy José Mira que en Moca, yo lo bailé Y en todo el Cibao, yo soy José Allí en Baní, yo soy José Mira que en Boston, yo soy José Yo soy bailé, yo soy José Comandé, comandé, comandé Comandé, comandé, comandé Y como es, y yo no sé Comandé, comandé Pero bailé ¡Eh! 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 ¡Nel Correco! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Rosario! ¡Vámonos! Vamos bueno en ambiente Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Alegría, 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 alegría Que llegaron los rrrrro ¡Arión! ¡Huyón! Ahí en la línea Yo lo bailé Y allá en Mar No vacilé Y en Esperanza Yo soy José Y Santiago Rodríguez Yo lo bailé En Anico Yo soy José Y en Cajabón Yo lo bailé Y en Montencrín Yo soy José Y en Manzanillo Mi pueblo Yo bailé Y en Cuencibao Yo soy José Santo Domingo Yo lo bailé Allí en el este Yo soy bailé Allí en el sur Yo lo gocé Allí en Otoja Yo lo bailé Allí en Maní Yo soy José Yo sigo Bile Él Yo족é Y yo sé servers No lloro No lloro Orellá Por ella Orellá Nó L Puede que no yo No lloro No lloro Espera Por ella Por ella No lloro CANÁ Si no lloro MÁ No lloro man No lloro No lloro MÁ No voy a llorar Cifra No lloro No lloro ¡Cruz Rosario! ¡Todo el mundo con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas! ¡Viste! ¡Vámonos! ¡Vámonos!